¿Qué pasa con el comedor? ¿Tienen ayuda oficial? Sí, tenemos entre 28 mil pesos, pero no alcanza. Tengo tres chicas que tienen un plan, que ellos son las que me ayudan y yo soy la que pone las cosas en la olla y maneja todo. Mirá, los lunes tengo un guiso, los martes tengo tallarines, después vuelvo otra vez al guiso, estofado. Lo que tengo a mi alcance lo hago. A las cuatro de la tarde entro, a las seis y media entregamos y para las siete y media estamos saliendo, porque ellos buscan su vianda y se la llevan para comer en su casa. Tengo de siete porciones, ocho, a veces de diez, que no le puedo entregar diez porque no me da, no me da. Este año se me han duplicado, es impresionante. Yo recibía, había una familia que donaba una bolsa de leche en polvo hace como seis, siete meses que ya no... ¿Tampoco te está haciendo la donación? No, había otras que se habían juntado en un grupo y me llevaban donaciones, fideos también, dejaron de donar, o sea que hay muchas, no recibimos nada. Esa señora ahí, esa es desde que abrió el comedor, son gentes humildes, viven ahí nomás. Que dependen de eso. Dependen de eso, sí. Hay muchos que eso es la única comida que tienen. La única comida que tienen. Nosotros habíamos cambiado el turno, habíamos empezado a trabajar de mañana para el mediodía, pero no, a ellos fueron y a ellos les conviene la comida de la noche. De la noche. Cuando decimos mañana, es feriado, no venimos y te hacen una cara, viste, a nosotros nos da lástima, pero bueno, es un feriado que no tenemos que trabajarlo. Mirá, yo quedé viuda hace dos años y tengo mi hijo con discapacidad, nosotros somos seis en mi casa, pero no viven todos conmigo. Dos de mis hijos viven adelante y otros que ya hicieron su familia. Y yo estoy trabajando los 16 años sin un sueldo, porque me llevo la comida y una ayuda que me dan ellos ahí para, tengo la pensión nomás de mi marido que me ha dejado. Y bueno, al ver toda esa gente, yo cuando estuve enferma no fui, pero ellos venían a la puerta de mi casa. ¿Cuándo va a volver a cocinar? ¿Cuándo va a ir? Y así. ¡Suscríbete al canal!